Yo vengo a decirte en esta mañana que el mejor alimento el mejor alimento que un ser humano puede tener es buscar a Dios todos los días de su vida es adorar a Dios todos los días de su vida y va a encontrar refugio pero el refugio no lo vas a encontrar en tu casa no lo vas a encontrar en el vecino no lo vas a encontrar en la protección ante el doctor ni ante la doctora la vas a encontrar en Jesús no te sobrevendrás mal ni plagas tocar Dios mío esta palabra ni plagas tocará tu morada y la gente llamando desesperado obligatoriamente tienen que ponerse la vacuna Estados Unidos, Puerto Rico, los demás países si ellos creen que me voy a poner la vacuna se equivocaron que se queden con su Puerto Rico y su país que yo me quedo con República Dominicana y aquí me quedo predicando el Evangelio dale un aplauso al Rey de Reyes pero la primera vacuna y la mejor vacuna las tengo yo puesta que se llama la protección de Dios la sangre de Jesús fue derramada en la cruz del canario por mí y esa sangre me hizo libre me limpió, me purificó y no hay enfermedad que pueda tocarme alabado sea Dios la sangre de Cristo representa unción y fuego representa transformación, levantamiento, cambio en la nación cambio para el mundo cambio para estos últimos tiempos el cambio para estos últimos tiempos desde pandemia desde el tormento el cambio de Jesús está en mi vida Jesús vino a la tierra a traer cambio Jesús vino a la tierra a traer transformación Jesús vino a la tierra a traer paz esa paz está en mí el pueblo, el mundo está desesperado yo tengo paz en Jesús yo tengo amor en Jesús yo tengo confianza en Jesús yo tengo esa confianza que viene no de los hombres sino de Dios dar un aplauso al Señor ahí no se trata de inculcar a sus hijos a su familia usted que ha podido entender la palabra de Dios usted que ha podido entender y conocer lo que es vivir en el Salmo 91 y lo que es vivir en el Salmo 91 pero a veces sabe una cosa que cogemos la palabra de Dios y cogemos el Evangelio como una rutina cogemos el Evangelio de rutina gloria a Dios como usted lo hace en su habitación que entra y sale entra y sale entra y sale se siente en la sala cuando se canse en la sala entra para la habitación pero se acuesta a dormir no hace nada y cuando usted se despierta ¿qué hizo? no ha ganado nada no ha hecho nada así hay muchos que hoy en día tienen el Evangelio y tienen la iglesia las cuatro paredes solamente de entrar y salir de entrar y salir y al final cuando usted le pregunta ¿cómo estuvo el culto? ¿cómo estuvo la unción de Dios en la iglesia? ¿cómo estuvo las cuatro paredes hermano? eso estuvo de pereza eso hablaron y los que hablaron de otro hermano pero no hablaron nada para edificarme ¿sabe por qué? porque los cogiste para entrar y salir solamente y lo tiene de rutina y lleva más de una semana más de un mes que no viene a la casa de papá entonces ¿cómo va a tener protección? ¿cómo va a tener presencia? ¿cómo va a tener poder? ¿cómo va a tener autoridad? ¿cómo va a tener manifestación del cielo? porque todavía lo ha puesto a Dios por primero y si lo pone por primero verá la gloria y la manifestación del cielo sobre tu vida tenemos de aprender a confiar en Dios debemos de aprender a manifestar el poder de Dios muchas veces hablamos y hablamos desde las manifestaciones y hablamos de la grandeza y de que portamos y que nuestro Dios es poderoso es aquí en estos últimos tiempos que nuestro Dios nosotros tenemos que hacerlo y demostrarle al que no tiene conocimiento que tu Dios es poderoso que mi Dios es poderoso y a nosotros no nos mueve vacuna a nosotros no nos mueve virus a nosotros nos mueve la presencia y el poder del Espíritu Santo ¿cómo te vas a mover? teniendo confianza en él teniendo confianza en el Espíritu Santo sobre el león y el aspir pisará hoyará al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré y le pondré en alto diga conmigo el libramiento no viene mi libramiento no viene del hombre mi libramiento viene de Dios el hombre te puede tener para matarte para destruirte ahí el hombre te puede tener para derribarte tirarte en el hoyo más hondo pero sabe una cosa que quien tiene la última palabra de determinar que tu cargas en ese hoyo que tu seas matado por el hombre se llama dígalo conmigo el que me guarde en el secreto el que me guarde en lo oculto el que yo hablo con él todo el día con el que yo me expreso con el que yo represento mi situación ese es el que te está guardando y te guardará de los hombres no es lo que pueda decir el presidente no es lo que pueda decir la visa presidenta no es lo que pueda decir salud pública no es lo que pueda decir el medio de comunicación es lo que dice Dios de ti es lo que Dios está hablando de ti es lo que Dios está diciendo hermano querido amigo es tiempo de que usted y yo nos sentemos con nuestra familia y empezamos a decir a nuestros hijos no es tiempo de esturbarse no es tiempo de mantenerse que el enemigo te quiere engañar usted tiene que reconocer que nuestro Dios nuestro Salvador Él está con nosotros Él estuvo como el C Él estuvo ahí como el C Él estuvo protegiéndolo durante 40 años Él estuvo dándole protección ese Dios está con nosotros hoy ¿sabe una cosa? lo que sucede es que a veces hablamos de este salmo o de muchos salmos pero simplemente se queda en hablar necesitamos entrar en la cobertura de Dios estos son los tiempos que nosotros tenemos que hacer nuestra palabra y no solamente hacerla y que determinen y digan ahí vive José ahí vive Francisco ahí viene Juanita no es que digan ahí vive una sierva y un siervo de Dios usted tiene que cambiar su entorno usted tiene que cambiar su territorio usted tiene que cambiar su lenguaje como usted está hablando si yo me la voy a poner mi vacuna si yo hermano si Dios te libró escucha esto por favor si Dios te libró del virus que no te dio y si te dio y no te mató ¿por qué usted va a atentar a Dios? porque oiga ahí es que se va a manifestar donde Dios me lleva a orar ahí es que se va a manifestar el engaño de muchos cristianos ahí hay que someterse a las leyes terrenales hay que someterse a las leyes del diablo de los hombres ¿por qué pusieron la ley en estos días? las iglesias cerradas pero Luis Aminadé todos los hoteles que le pertenecen hay abiertos todos o sea que la iglesia se cierre ¿quién está poniendo la ley? el hombre entonces usted va a decir la ley para mí se cierra y para el diablo está abierta porque allí están bailando bebiendo entonces nosotros con la iglesia se las miren hermanos hay ley que no se respeta hay palabras que no se respetan la palabra que se me va a respetar pero nosotros no hemos metido que tenemos que estar sometidos claro debemos someternos a todas leyes terrenales pero escuchen bien vamos a analizarla vamos a ver si lo que el hombre aplicó si lo que el hombre dijo proviene para nosotros someternos porque dice que engañoso es el corazón ¿sí o no? entonces si el hombre que está allí el diablo lo engaña a través del corazón con pensamiento y palabra mala y si el diablo le dice espérate vamos a tirar la ley como bien eso está preparando vamos a parar todas las iglesias usted cree que proviene de Dios que digan que van a parar la iglesia y los orgánicos para que no prediquen usted cree que proviene de Dios cuando usted le dice cállate no prediquen usted cree que lo van a callar a mí nadie me va a callar porque por dentro hay algo que se está explotando y si se explota la opción el fuego dentro de mí yo voy a salir afuera entonces el diablo es que quiere callar a los seres humanos y cuando hablo de los seres humanos hablo de los cristianos y esta timaña del diablo se va a seguir preparando hay un plan fuerte hay un plan fuerte yo hablaba con personas que están cerca del congreso y hay una agenda negra allí hay satanita ahí en el congreso pastor ¿cómo va a ser? eso está fuerte sí ahí están diputados satanita y esa gente está calladito porque tienen lo de ellos bajo la manga y lo van a soltar en cualquier momento y cuando ellos suelten esto entonces yo les voy a hacer un ejemplo debemos someternos a todas leyes terrenales cuando aprueben el aborto usted se va a someter a esa ley se va a someter a la ley del aborto que van a aprobar y tenemos y dice la biblia y dice que nos sometemos entonces es una ley diabólica es una ley del diablo tenemos que abrir nuestros ojos nosotros los cristianos tenemos que tener esta palabra no importa que digan lo que digan usted tiene la protección de Dios usted tiene la igualdad de miento de Dios usted tiene la bendición de Dios del cielo y cuando el cielo se abre a tu favor no hay demonio no hay principado que te pueda acusar no hay principado que te pueda derribar sino la gracia la protección de Dios te guardará te levantará y te dará vida por siempre y para siempre y por los siglos de los siglos da un aplauso al Señor tan fuerte los aplausos me invocarán y yo les responderé cuando usted esté en situaciones difíciles invoque al Señor llámelo a Él usted tiene un Dios de poder lo que pasa que en estos últimos tiempos muchos evangelistas y pastores se han olvidado de llamar y hacer el llamado de Dios que venga a ellos y cuando muchos hablan hablan sin fuerza hablan sin autoridad hablan sin firmeza hablan sin evidencia y por cuando empiezan a hablar sin evidencia sin autoridad no van a ver nada y lo que va a llegar a la tribulación me dicen yo no me quiero morir yo no quiero que el coronavirus me den y yo no quiero que mis hijos se enfermen y yo no quiero esto y yo no quiero aquello ¿por qué? porque te falta identidad te falta intimidad con Dios te falta empezar a creer a esta palabra y si me dio el coronavirus y me morí me fui con Cristo es un gozo dar un aplauso al Señor que tanto miedo a la muerte que tanto miedo gloria a Dios usted nació un día para salir de esta tierra de una forma u otra nosotros nos vamos de una forma u otra usted se va de una forma u otra usted lo viene a buscar pero espere usted que cuando lo vengan a buscar usted te firme la palabra usted te firme sobre la boca usted te firme sobre Dios creyendo a ese Dios vivo de poder que trajo salvación que trajo vida eterna que trajo cambio que derramó su sangre en la cueca en el barrio para limpiarlo usted y a mí alabado sea Dios ya basta de tanto miedo ya basta de tantas situaciones los cristianos tienen que levantarse ahí yo pude ver un video de Yadira que hablaba sobre los cristianos los cristianos tienen que prepararse tienen que ponerse los pantalones y la correa esto no se trata solamente de vincar y saltar cuando estamos aquí en el altar esto no se trata solamente de coger micrófono y empezar a vocear esto se trata que como usted toma el micrófono con la firmeza así mismo se trata de que usted le crea de ese Dios que usted está velando que si lo vienen a matar diga gloria a Dios si al Dios que yo lo sirvo lo permite dale gloria a Dios y si Dios no lo permite no va a pasar nada o sea que si Dios no permite este virus a ti no te va a tocar y si te toca no te mata sabe cuando usted va a partir de esta tierra cuando Dios lo permite y si usted deja de creer a la palabra de Dios si usted deja de creer a la firmeza de Dios si usted deja de creer a la autoridad de Dios usted va a tener problemas mejor dicho si usted deja de buscar la presencia de Dios si usted deja de someterse usted no va a tener cobertura diga conmigo la cobertura la cobertura está en Dios como dice el verso 5 no temerá al terror nocturno ni saeta que huele de día la gente vive hablando de día que viene esto que viene aquello que viene una nueva cepa hermano no le tenga temor a eso lo que está diciendo la noticia no le tenga miedo al terror nocturno que nos están metiendo que nos están inculcando a nosotros no le tenga temor a eso saques eso de su mente saques eso de su corazón iglesia le estoy hablando a un pueblo con sabiduría le estoy hablando a una iglesia inteligente le estoy hablando a una gente que han hecho sabido a quien elegido y han sabido a quien le están sirviendo iglesia despierta este terror nocturno y los que traen a gloria al Señor en el mundo en el día en la noche no le tenga miedo a eso porque usted sabe que usted no anda en tiniebla usted sabe que usted no anda gloria a Dios en paso malo sino usted sabe y reconoce que usted anda bajo la presencia y la cobertura y la luz del cielo de Dios que viene del trono dar un aplauso al Señor dice no tema sabe cuando hoy trae temor a tu vida cuando deja de orar cuando deja de ayunar cuando deja de buscar a Dios empieza el temor cuando no le dedica tiempo a Dios sino que le dedica tiempo más a la comida que le dedica tiempo más al trabajo que le dedica tiempo más a lo que hacer de esta tierra entonces ahí entra el temor de Dios porque tu privilegio tu prioridad sabe que son son el trabajo son la vida económica que tiene que buscar situaciones para tu vida gloria a Dios para resolver tu sustento tu familia pero sabe una cosa que el primer sustento se llama Jesús y si tu le dedicas tiempo a Dios Dios también te va a dedicar bendición y tiempo para ti y te va a dar sustento yo te he dicho gloria al Señor y te digo esta palabra en aquel tiempo Adán estuvo en el vuelto del Edén y por una desobediencia sabe una cosa lo sacaron del vuelto lo sacaron del lugar donde estaba toda la bendición hoy en día yo le tengo palabra a alguien hoy en día si usted analiza y dice Adán lo sacaron a Eva lo sacaron porque desobedecieron hoy en día porque los seres humanos están pedeciendo están necesitando gloria a Dios que haya que hacer porque los seres humanos hoy en día están diciendo no tengo evidencia de Dios porque pasan años y años clamando y no ven la respuesta ni la confirmación de Dios porque solamente le creyeron a una palabra que ha hablado pero no le creyeron a la manifestación y a la intimidad con ellos con Dios yo te vengo a decir si tú te olvidas gloria a Dios del pasado y te olvidas del pecado y te metes la chequina de Jehová Jehová dice este es un Adán este es una Eva que la voy a entrar a mi huerto y cuando la entre a mi huerto que la entre a mi presencia en mi huerto y en mi presencia hay abundancia de pan hay abundancia de bendición lo vamos a tener todo no vamos a tener que hacer de nada de lo que parte el mundo y de lo que el mundo está trayendo sino que el cielo es que nos va a respaldar el cielo que te va a respaldar el cielo será tu evidencia el cielo será el cielo será tu proveedor pastor como va a ser yo siempre digo algo cuando a mi padre lo iban a operar que contaba 200 mil pesos la operación yo le estaba creyendo y estaba en intimidad con Dios y yo le dije al señor 200 mil pesos esta operación pero yo no lo pongo difícil yo subí a una montaña de mi campo donde el diablo allí subió a matarme y yo le decía al señor para el mundo y para los seres humanos 200 mil pesos ahora mismo serían difícil pero para ti nada difícil y fue cuando Dios no voy a abundar muchos y fue cuando Dios abrió la puerta y de 200 mil pesos los redujo ¿saben qué? es un alimento una comida de sustento para mi hermana que imagínense cuánto puede costar un servicio de un día y calcúlele por 7 o 8 días que duró mi papá interno ponga por lo menos mil pesos dos mil pesos una cosa lo que decía el mundo una cosa lo que decía la sociedad una cosa lo que decían los médicos pero el médico de los médicos determinó una cosa lo que decía el diagnóstico médico y la cajera que iba a cobrar pero otra cosa es lo que decía el cajero y lo que decía gloria al señor el administrador de mi dinero de mi bendición del cielo gloria a Dios una cosa es lo que decía el que está en el cielo el que me está guiando el que me está bendiciendo el que me está adelantando eso era lo que decía el cielo y pude ver lo que decía el cielo manifestado en el momento correcto pero ¿por qué? porque trataron de sacarme del huerto y yo dije no yo me meto al huerto yo voy al lugar donde está la bendición donde están las frutas donde están los frutos como usted quiere entenderlo por favor pero yo sé que el que se mete a la chequina de Jehová el que entra a la habitación de Dios el que pone a Dios como su habitación el que pone a Dios por primero el que busca a Dios el que se quita la comida de la boca y se le entrega a Dios y se le entrega al indigente se le entrega al drogadista se le entrega al que necesita Jehová dice Dios mío mi hijo que lo que está haciendo la mano derecha tú ya no lo haces para la izquierda pero sabe una cosa que te voy a recompensar en público y te voy a bendecir hay alguien que le queda la palabra del salmo 91 que tiene la protección de Dios aunque haya guerra aunque haya tormento aunque haya prueba es la bendición del cielo que nos acompaña alexir